al rojo vivo a balazos de una mujer y sus tres hijitos en la Florida que estaban cautivos por su propio padre, un hispano desquiciado, dispuesto a caer muerto si era necesario antes de entregarse. Nicole Suárez nos tiene todo desde la sala de satélites. Adelante, Nicole. Mari, realmente son unas imágenes desgarradoras que te rompen el corazón. Tres pequeños aterrados y una madre herida arrastrándose para escapar de las garras de su esposo. Ella había llamado al 911 para advertir que él los había encerrado en la casa y tenía un arma de fuego. Imágenes recientemente divulgadas por la policía del condado de Volusia, Florida, detallan un violento disturbio doméstico en 2016 cuando Emanuel Rosado disparó balas en contra de los oficiales y estos respondieron de la misma manera. Dejando una estela de sangre, esta madre herida en una pierna aparentemente baleada por su propio esposo, huye para salvarse. Pero sus hijos aún estaban en peligro. Luego de unos tensos minutos, más uniformados llegan a la escena y se dirigen hacia el patio. Ahí se encuentran a las dos niñas desesperadas presas del pánico. Se lanzan a los brazos del desconocido policía con tal de escapar. Después aparece un tercer pequeño que entre llanto dice, ahí está. El pistolero de 27 años por fin sale con las manos arriba, caminando hacia atrás y luego se rodilla y con mucha tranquilidad responde que no hay nadie más en la casa. Estas impresionantes imágenes se acaban de divulgar después de que un jurado encontrara a Rosado culpable de agresión e intento de asesinato en segundo grado. Y María, además, el sujeto había señalado a las autoridades que el violento incidente comenzó por un asunto de drogas. En medio de la balacera, alguien advierte que hay menores en el negocio. Mientras tanto, el policía herido grita a los presentes que levanten las...